La demarcación de líneas y colocación de captaluces. Esos son los trabajos que en este momento se desarrollan en San Isidro del General sobre la carretera Interamericana Sur por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta tarde, los trabajos se concentraron en la zona que se encuentra frente a la Escuela 12 de Marzo. Según el encargado, estas obras se estarán realizando durante lo que resta de esta semana y la próxima, cuando procedan a la demarcación de figuras sobre la calzada. Estos trabajos se vienen desarrollando desde días atrás en el tramo que viene desde la S hasta el cruce del ICEUNESCO. A los conductores que tienen que circular por esta importante vía nacional se les recuerda la precaución a la hora de conducir porque existe presencia de trabajadores en la carretera. Además, se usan conos y señales que hay que respetar para el buen desarrollo de los trabajos de demarcación. Este tramo de la Ruta Nacional Interamericana Sur recibió un recarpeteo total que mejoró la superficie de ruedo y es complementado con esta demarcación.